Mañana seguimos en desayunos informales, seguimos con 3 grados, hay moquito arriba de la mesa, yo no puedo creer esto. ¿Y vos? Bueno, me parece que está atravesando el proceso de frío porque está ahí medio como tontuelo. Vamos con la próxima entrevista de la mañana. Así es, vamos con la próxima entrevista. Ustedes ya lo saben, hace una semana Fabricas Nacionales de Cerveza comunicó su decisión de cerrar la planta de producción que tenían funcionando en Minas, donde trabajan 150 personas. Y en los días posteriores el gobierno intervino en este conflicto procurando una negociación entre las partes. Y si bien hubo algunos avances al respecto, el viernes pasado los trabajadores de FNC iniciaron una huelga. Así que para conocer más cómo viene evolucionando este conflicto y cuáles son las posibles soluciones, vamos a recibir ahora a nuestra mesa a Fernando Ferreira. Él es el presidente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida. Muy buenos días y gracias por venir. Buenos días, gracias por tu invitación. Bienvenido. Bien, Fernando, ¿qué novedades hubo en estos días respecto al conflicto? Porque si bien las medidas de conflicto no se frenaron, sí hubo ciertos avances en la reunión del jueves pasado, ¿verdad? Bien, el jueves nos convocó el Ministerio de Trabajo a un ámbito tripartito, donde, bueno, ambas partes expusieron la situación en la que se encuentran. Plantearon la posibilidad de suspender tanto el cierre de la planta como la medida de huelga. Eso FNC no lo tomó, o sea, decidió seguir adelante con su proceso que mantenía hasta ahora. Y bueno, lo nuestro es consecuencia de la decisión de la fábrica, ¿no? La fábrica define el viernes 3 de mayo dejar de producir en la planta minas a partir del mes de julio. Mayo y junio los compañeros siguen en seguro de paro. Y bueno, ante esa decisión nosotros mantenemos la idea del conflicto. Lo que sí sabemos es que la empresa va a tener una reunión mañana con el Poder Ejecutivo, con distintos actores del Poder Ejecutivo, y bueno, quizás de allí salgan algún tipo de anuncios que, bueno, que permitan rever la situación. Mientras tanto, está todo encambiado. El presidente de la calle Pau ayer decía, entre otras cosas, que iba a ser lo posible para que la fábrica no cerrara. Y el subsecretario de Trabajo dijo al diario del país, algunos días atrás, que la empresa estaría dispuesta a revisar la decisión de cerrar. ¿Ustedes tienen alguna información por ese lado? No, no tenemos información porque, bueno, depende mucho de lo que surja mañana, ¿no? Entendemos que la empresa tiene una serie de preguntas o de propuestas sobre la mesa, sobre lo que es el tema competitividad, costos y demás, que le quiere hacer llegar al Poder Ejecutivo. Y suponemos que, de acuerdo a lo que el Poder Ejecutivo ponga sobre la mesa, verá o no la posibilidad de volver a trabajar en minas, como veníamos hasta el 30 de abril de este año, ¿no? Así que nosotros estamos expectantes a eso. Y, bueno, de lo que surja de allí, probablemente se instale después la mesa de diálogo laboral. Se acuerdan que el Ministerio de Trabajo planteó dos mesas, una industrial y otra laboral. En principio estaría caminando la industrial entre FNC y el gobierno, y bueno, después de ella vendríamos nosotros con una laboral, siempre y cuando FNC levante el cierre de plantamina, ¿no? La industrial es entre el gobierno y la empresa, la laboral es tripartita. Es tripartita de la laboral. Y ustedes, entonces, están en huelga, que por tiempo indeterminado, a la espera de que avance las negociaciones entre la empresa y el gobierno. Bien, o sea, la idea nuestra es que una vez que nos convoquen al ámbito laboral, bueno, ahí revisar la huelga, como está planteada hoy, con algún elemento sobre la mesa, ¿no? Ese elemento tiene que ser que FNC dice, bueno, estamos revisando el proceso de plantamina. Quiere decir que levante el cierre de plantamina y que diga después cómo va a trabajar plantamina. Porque para nosotros es importante destacar que hay 150 compañeros que ven cómo su fuente de trabajo desaparece de un día para el otro, ¿no? El proceso tuvo anuncio de seguro de paro en noviembre y para el mes de mayo ambas plantas. Nosotros hasta este mes estamos en seguro de paro también, lo que es la línea de cerveza, ¿no? Después aumentó a junio para la plantamina. Cuando nos toman la Asamblea General del 4 de abril, ya teníamos sobre la mesa el mes de junio en plantamina. Y bueno, y después, unos días más tarde, anuncia el cierre de la planta. Entonces, nosotros tenemos que velar por esos 150 compañeros que hoy ven cómo su fuente de trabajo ya no está en una ciudad como Mina, un departamento como La Valleja, que tiene altos índices de desocupación. ¿Cuál es el diagnóstico que tienen ustedes de la situación de la empresa? Bueno, la empresa aduce problemas de competitividad con costos muy altos a nivel de energía y demás. Y tiene un problema no menor, que es la incursión en el mercado de latas baratas, ¿no? El precio del dólar hace que sea más fácil importar que producir en Uruguay. Hoy cerca del 20% del mercado cervecero, que no cayó en su consumo, sino que se mantiene, está, digamos, invadido, sustituida a la industria nacional por importación, producto del bajo costo del dólar. No es más fácil importar que producir en Uruguay. Eso hace que un importe venda, gane, y bueno, y después no tiene nada, digamos, en el entorno nacional. El principal competidor hoy de FNC no es una planta industrial, es un importador. O sea, en Uruguay hay dos plantas de elaboración de cerveza, bien basado, a nivel industrial, ¿no? Saquemos la artesanal, y ambas pertenecen a AMBER. Entonces, no estamos hablando de un competidor en mismas condiciones, sino en diferentes, y bueno, ese es el principal problema de FNC hoy. Por otro lado, ¿cómo está distribuido el mercado? Bueno, el mercado, digamos que la cerveza tiene 100 millones de litros de cerveza más o menos consumidos en el año, un 70 y algo por ciento es de AMBER, o sea, llamemos FNC en su gama de productos, un 20 y tanto de importada y un 3% artesanal. Esa es la composición del mercado. Porque eso es uno de los aspectos que puede llamar la atención, ¿por qué está en esta situación fábrica de cerveza al punto de tener que estar cerrando una de sus plantas si en realidad tiene más del 70% del mercado o el 70% del mercado, que obviamente parece ser una porción interesante? Sí, es interesante lo que, digamos, la capacidad de producción de ambas plantas está pensada como para tener más de un 90. Entonces, cuando se pierde esa capacidad, es obvio que entra, digamos, que choca el interés de la multinacional en cuanto a su capacidad de producción y el personal ocupado. Lo que dice FNC, dice, bueno, la línea de vidrio que está en Minas, traigo, no la línea, sino la producción, la traigo a Montevideo, bajo los costos operativos porque hago toda la producción retornable en Montevideo, elimino la línea de latas que está en Minas, que es la única que hay en Uruguay, importo de Argentina a Brasil y con eso, más o menos, me quedo, digamos, en una situación que es mucho más cómoda, ¿no? Bajo los costos operativos a un nivel importante y después aumento la ganancia con la importación de lata que tiene un costo mucho más bajo en Argentina a Brasil. Eso, desde la visión de la empresa, es lógica. Nosotros no estamos diciendo que no es lógica. Lo que sí decimos es que, ¿por qué no buscamos una alternativa que permita que ambas plantas queden operativas? Es más, hemos ofrecido la posibilidad de trabajar alternado, no en una fábrica u otra, seguro de paro combinado, licencias, pero bueno, eso no ha sido aceptado, al menos hasta ahora, porque la comisión laboral no funcionó, pero que, evidentemente, para nosotros es, bueno, si la coyuntura cambia y el mercado vuelve a lo que era hace unos años atrás, ambas plantas están operativas. Después que la planta bajó la llave, ya no vuelve. Pero, a ver, el sindicato, entonces, puede entender los argumentos que presenta la empresa que justifica el cierre de la planta. Sí, los entendemos. Los comprende como lógicos. Entonces, lo que le reclamas al gobierno, sí, que cumpla un rol más significativo en el conflicto. Bien, nosotros, dos cosas. Primero, la empresa que mantenga ambas plantas operativas, con alguna batería media, pero... Frente a cómo está hoy presentado el escenario, eso es inviable. Bueno, no, si trabajamos alternado en una empresa y otra, es viable. Y nosotros estamos dispuestos a ir al seguro de paro y combinar las licencias. Tener de trabajo seis meses o siete meses de acuerdo a la necesidad. Digo, porque vuelvo a lo mismo, si cambia la coyuntura, si después la fábrica ya no está, lo que se precisa de producción no va a estar en Uruguay. Entonces, para nosotros es fundamental que las dos queden operativas. Lo otro que le planteamos al Ejecutivo, no nosotros, sino creo que lo hemos planteado ya del 2022 para acá, tanto en el Ejecutivo, como en el Parlamento, como en la Intendencia de la Valleja, decir, bueno, algo que proteja a la industria nacional, ¿no? Vemos cómo toda la industria nacional se desmorona en estos días. Tenemos el cierre de Fanacif hace poco, Gloria en Nueva Albecia se fue, hay un frigorífico en Salto que también está pensando, producto de la no aceptación de la compra de Minerva, está pensando si se queda o se va. Bueno, vemos cómo la industria nacional va cayendo y está siendo sustituida por importación. Creo que el gobierno debe tomar alguna medida de protección a la industria nacional en su conjunto, no solo al ámbito de la cerveza. ¿Cuál sería la medida de protección? Bueno, creo que tiene que ver con algunos aspectos impositivos, ¿no? Y decir, bueno, alguien dice, bueno, proteccionismo no está permitido por los acuerdos Mercosur y demás, pero hay modalidades, digamos, a nivel de devoluciones fiscales que los hacen los países vecinos también, ¿no? No nos engañemos con eso. Tanto Brasil como Argentina tienen políticas proteccionistas. Y bueno, después buscar alguna solución que permita que la industria nacional sobreviva. Si seguimos así, no queda nada. Ahí las lógicas que se podrían emplear o algunas de las cuales ustedes han propuesto, una es la que vos mencionabas del seguro de paro rotativo, o sea que por un tiempo vayan los trabajadores de Montevideo a seguro de paro, por otro tiempo minas y así vayan alternando. La otra posibilidad es volver a un esquema de devolución de Imesi como que el que se tuvo hasta 2021, que venía reuniéndose de manera gradual, algo que había surgido hace ya muchos años porque las bebidas importadas tributaban doble Imesi, eso estaba observado internacionalmente, entonces lo que se hizo fue que se sacó ese doble Imesi y entonces empezó con la devolución como una medida proteccionista. La pregunta que surge es si con esquemas de este tipo no se está protegiendo mucho más al puesto de trabajo que al trabajador en sí mismo pensando en alguna alternativa que de repente no vaya por estrictamente mantener el mismo puesto de trabajo, en este caso en la planta de minas, porque cualquiera de estas medidas a las que se vaya va a tener un costo en sí para toda la sociedad, son una lógica que no sería eficiente desde el punto de vista de la empresa estrictamente, porque si a la empresa le termina saliendo más barato importar, si eso se subvenciona va a implicar un costo para todas las cuentas públicas, digamos. Sí, a ver, nosotros tuvimos dos situaciones, o tuvimos una y tenemos otra ahora. Argentina, costo, producción y demás, hasta antes de la asunción de mi ley era un problema para la industria nacional, post la asunción de mi ley el problema es la capacidad ociosa que tiene Argentina. Entonces Uruguay, salvo muy pocas empresas del sector bebida, por ejemplo la que ustedes patrocinan acá, son casi todas multinacionales, ¿no? Entonces las decisiones no se toman en Uruguay, se toman en otros países y la capacidad ociosa que muchas veces tienen Argentina o Brasil es un problema para Uruguay porque, bueno, de fin, no hago más nada en Uruguay, lo traigo a Argentina, lo traigo a Brasil. Esa evolución fiscal que estuvo durante varios años, cayó en el 2021, tuvo un proceso de discusión, si se acuerdan, con una parte que iba para el clínicas, otra parte que quedaba. Es una exoneración fiscal que, en definitiva, el Estado se priva de recaudar. Ahora, si nosotros perdemos 150 puestos de trabajo en minas, son casi 2, 3 millones de dólares que dejan de circular en la economía minuana. Bueno, creo que hay que ponerte en la balanza qué es lo mejor, digamos, ¿no? Y no sé si el puesto de trabajo o el trabajador, creo que es la globalidad, digamos, ¿no? Porque cuando uno dice 150 compañeros sin empleo, es, además, una fábrica que no compra insumos, que los compra generalmente en el departamento, supongamos de productos de limpieza, papelería y demás, es quien muchas veces es contratado para hacer jardinería, es quien muchas veces es contratado para hacer pintura, y el comercio local, ¿no? Que deja que todo eso que ingresa por los compañeros, los compañeros viven en minas, gastan en minas, consumen ahí, alquilan en minas los que no son propietarios, digo, entonces, hay que ver cuánto afecta la economía perder una tributación o parte de la tributación, porque tampoco va a ser todo, y cuánto pierde en caso de que los compañeros queden sin empleo. ¿Cómo afecta la economía local, no? Uno piensa, bueno, ese compañero que no trabaja más en cervecería, hay gente que tiene 30 y pico de años en cervecería, 20 y tanto, ¿no? Es una tradición en trabajar en lo que era la vieja Patricia y la vieja compañía Salus en época de Maresca, después eso siguió para adelante. Creo que gran parte de la población jubilada o activa dependió mucho tiempo de ambas plantas, y bueno, y eso afectaría hoy el arraigo de los compañeros, porque si no tienen su fuente de trabajo ahí, van a tener que ir a otro departamento a buscarlo, y lo que es la situación del comercio local, ¿no? Porque también, a diferencia de Montevideo, que muchas veces nosotros consumimos grandes superficies, ¿no? Y demás, allí es mucho más cercano, más sensible, en el sentido de que es una convivencia, conozco al bolichero, voy y le compro, es un vecino, entonces, bueno, va a afectar toda la economía departamental, ¿no? Entonces, hay que ponerle la balanza cuánto cedo y cuánto pierdo en un lado o en el otro. De todas formas, retomando lo que decía Nico, el otro día estuvimos acá con el Ministro Interino de Industria, Walter Berry, y él decía que esto del IMSI podía ser una de las opciones viables. Bueno, puede ser. Yo creo que hay que volver a la industria nacional con envase retornable. Es lo que da más puesto de trabajo en una línea de producción. O sea, para que tengan una idea, en una línea de lata y una línea de cerveza, la línea de lata tiene la mitad de gente, digamos, en la línea de producción. Para nosotros es mucho mejor, siempre va a ser mejor el vidrio. Lo que pasa es que a veces también los cambios de hábito de consumo de la gente no siempre van para ese lado. Creo que hay que buscar la vuelta a través de precios, digamos, y algún tipo de mensaje con el medio ambiente de que la gente vuelva a consumir el tema del envasado en vidrio. Por ejemplo, Corona ahora en Uruguay, hay una evolución por el envase vacío. Eso hace que Corona se vaya a envasar en Uruguay, se va a envasar acá en la planta FNC. Hay otras ambientes de botellas chiquitas retornables. Exactamente, porque si no, hay un problema ambiental también. Al no haber una fábrica que procese los desechos de vidrio, bueno, tenemos un problema con eso. Estamos tapados de vidrio por todos lados y no hay quien lo haga, digamos, volver a ser utilizable. Entonces creo que por ese lado se van dos puntas, ¿no? Una el tema ambiental, una el tema de volver al envase retornable que ocupa más compañeros en la línea de producción. Y bueno, si la empresa es favorecida por algún tipo de evolución fiscal, valorará o no si eso es positivo para seguir adelante. Ahora, Barry también señalaba el riesgo de que se genere un efecto espejo, un efecto rebote. Y otras empresas que estén en una situación complicada dentro del sector industrial, vean este antecedente y vean que frente a la amenaza de cerrar la planta, interviene el gobierno y consiguen beneficios tributarios. Sí, creo que es una posibilidad. No lo descarto. Creo que es una pregunta a la Cámara de Industrias que el sábado después de anunciada el cierre de la planta mina, sacó un comunicado y bueno, dentro de esas cosas, planteó un montón de temas que tienen que ver con lo laboral, que tienen que ver también con los costos operativos en Uruguay. Entonces creo que es una pregunta más para ellos, si es la táctica o la estrategia que tiene la Cámara de Industrias hoy de presionar al gobierno en un año electoral, conseguir beneficios fiscales que lo favorezcan, ¿no? Pero bueno, no es la del sindicato. ¿Cómo jugaría el año electoral en ese esquema? Yo creo que juega mucho, creo que juega mucho porque evidentemente el gobierno piensa en una reelección. Creo que estos anuncios, no solo de FNC, voy al anuncio de la Cámara de Industrias el sábado posterior al anuncio del cierre de fábrica, tienen que ver con un año electoral y obviamente no... Sería tonto no pensar que en un año electoral hay un abanico de empresas que empiezan a bajar su cortina y que a la vez piden alguna devolución o contemplación en lo fiscal. O sea, estoy tratando de seguir el razonamiento. Lo que ustedes dicen es, en la medida en que las empresas empiezan a amenazar con bajar cortina, generan presión porque eso genera conflictos y el gobierno, porque en un esquema de campaña electoral no le interesa que esos conflictos estén arriba de la mesa, por supuesto, tampoco quiere que las empresas cierren. ¿Es más flexible a la hora de otorgar los beneficios o los cambios que están pidiendo esas empresas? ¿Ese es el razonamiento? El mío. No quiere decir que sea el de todos los compañeros. Es el mío, pensando y viendo sobre la mesa. Acciones, declaraciones y cómo sigue después los anuncios que también hace el Ejecutivo. Pero tú sos el presidente del sindicato, ¿es algo que conversan? Bueno, a veces lo conversamos en la dirección. Que uno tenga la presidencia hoy del sindicato es una eventualidad. Nosotros ahora en septiembre tenemos elecciones, puedo seguir diciendo no, o sea que es una eventualidad. Si lo intercambiamos entre los compañeros de la dirección del sindicato, como bueno, yo lo decía el otro día en la asamblea, somos el jamón del medio de un sándwich que en definitiva no queremos ser, entre un gobierno y una empresa donde obviamente hay conflictos y que están esperando a ver quién sé de qué para ver qué se da. Pero bueno, es una posición, digamos... Pero hoy se ubican más cerca de los empresarios. ¿Nosotros? ¿O no? No, no, nosotros nos centramos en el tema de la defensa de los puestos de trabajo. Ahora, si el gobierno entiende que tiene que dar una serie de beneficios fiscales y a nosotros nos garantiza que planta minas abre y después discutimos si con 150, con 100, 120, estaremos de acuerdo en lo que plantea el gobierno. Si para nosotros lo fundamental es la fuente de trabajo. O sea, lo que sí decimos que hay un problema, digamos, en la industria nacional, que no se está atendiendo, que no se atendió, que hace mucho tiempo que viene con complicaciones. ¿Y ese es un punto de coincidencia con...? Menos del 10% de la mano de obra en Uruguay está ocupada en una fábrica. Entonces, obviamente los empresarios dicen, tengo problemas. Sí, pero los empresarios también dicen que el problema es el salario y nosotros no decimos que el problema es el salario. Ejemplo, dicen, no, ustedes trabajan 6 horas. Había un tuit de un empresario que un tiempo fue presidente de la Cámara de Industria diciendo, bueno, de 6 horas a 0, pero ¿desconoce totalmente cómo funciona el sistema? 6 horas trabajan 40 personas en FNC o en 3 turnos 30. Y hay una población de casi 500. Los demás trabajan los 44 horas porque están en la administración o 48 porque están en el sector industrial. En minas todos trabajan 48 horas semanales. Entonces, echar la culpa a los costos laborales, operativos y a la cantidad de horas que trabajan es muy simple, es muy simplista, ¿no? Entonces, lo que nosotros decimos es, no es el problema del trabajo, es el problema, sí, de la viabilidad de la industria nacional con los vecinos, que evidentemente ante la importación quedamos muy vulnerables y, en definitiva, bueno, ver qué tipo de acciones el gobierno toma para proteger la industria nacional. Si no, de lo contrario, si fuera un problema el salario, esta empresa que ustedes los patrocina no podría estar sobre la mesa porque paga lo mismo que paga FNC. Y es una empresa nacional, una pequeña, una mediana empresa y no una gran empresa como FNC y, sin embargo, cumple con todos los laudos. El costo laboral, que es algo que, como tú decías, es bastante señalado porque, además, la FOEB ha logrado, tiene una historia de buenos acuerdos de distintos ámbitos, no solo lo salarial, también los acuerdos de productividad, etc. Ustedes dicen que no forma parte importante ni del problema actual que tienen ni de los costos generales que implica producir bebida. No, 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 vuelvo a insistir. Si no, esta compañía no podría estar sobre la mesa. Es una mediana empresa por la cantidad de gente que ocupa, cumple con todos los laudos del sector bebida, cumple con el aguinaldo complementario, no tendrá acuerdo de productividad, pero eso es un acuerdo interno que cada fábrica con su sindicato laudó y que es un beneficio también para la fábrica. Cuando nosotros decimos 6 horas en la línea de cerveza, si yo trabajo 3 turnos con la misma gente que antes laburaba 2, lleno en lugar de 16 horas, lleno 18. Hay un aumento de la producción con la misma gente, es un aumento de la productividad. Entonces, lo que nosotros tenemos es un convenio así que estudia las eficiencias de línea, cómo bajar los gastos, en fin, que contemple que la producción tenga un costo menor. Ese es un convenio de productividad interno. Ahora, no va atado al laudo esa parte. Y sin embargo, las demás empresas del sector también lo cumplen. Si no, no podría darse la existencia de un agua mineral nacional, como es la que ustedes patrocinan, y que en definitiva cumple con todo eso si los costos operativos fueran tan altos que hacen inviables la industria. Muy bien. Fernando Ferreira, presidente de la FUE, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación.